¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video Como vieron aquí abajo en el titulo Hoy les voy a enseñar mi nuevo setup gamer Porque si amigos no es un setup gamer Si no tiene lucecitas Y yo creo que ya me pasé un poco de lucecitas la verdad Dejenme contarles socios que llevo trabajando En este setup como unas 3 semanas Apenas hace 3 semanas me compre la PC Me compre el teclado, el mouse, el monitor Y creo que se ve bastante fresco ¿No lo crean? A ver voy de acuerdo que te hayas esforzado mucho en tu setup gamer Pero a ver en que estas sentado Esa silla no es gamer, para nada es gamer Ve esto, esta silla es de un secretario Cielos tienes razón Esto es bastante humillante ¿Escucharon eso? Acaba de llegar un paquete Ay socios Le di a la valía de socios Llegó una caja grandota ¿Y qué será esta vez? Ewing creo saber que es amigos Ahora tu si ya te puedes ir a la mierda Y si amigos creo que esto es una silla gamer Así que vamos a abrirla Chispos Diablos amigos Son bastantes piezas Pero a primera vista se ve demasiado épica la silla Vean es color negro con blanco Bueno, manos a la obra Amigos hasta viene con guantes especiales para poder armarla Amigos ya por fin acá tengo mi silla gamer Está súper épica Y muchísimas gracias a mis socios de Ewing Por el gran regalo de la silla Me encantó amigos La neta está súper súper cómoda Es más, vean hasta lo que puedo hacer aquí Poner las manos más abajo Ponerlas más arriba Si quiero puedo levantar la altura de la silla O puedo bajar lentamente Estoy bajando, se ve Sigo bajando También si quiero puedo recostarme Es una hostia esta silla Gracias socios De Ewing Comparando la silla antigua que tenía Con la nueva de Ewing La verdad es que se ve de muchísima más calidad Y está muchísimo más cómoda Esta es para un verdadero gamer Y hasta parece asiento de coche de carreras Me encantó mis sillas ¡Cállese y tome mi dinero! Y amigos aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el link directo A la página de Ewing Para que ustedes puedan comprar su silla Hay de muchísimos colores Muchísima variedad Y recuerden que si compran una silla Pueden utilizar el código IVAN Que les voy a estar dejando por la pantallita Para obtener un 20% de descuento En su silla gamer Así que amigos Utilícenlo, utilícenlo ¡Qué oferta! Mira esto, mira esto Mira esto, mira esto, mira esto Bueno amigos Pues retomando el setup gamer Por acá podrán observar el Xbox Acá tenemos un gran tanitos Platanitos Se ve bastante cool Con su base y toda la cosa Acá como ven Estamos jugando un poco de Xbox Es más Imagínense esta situación Puedo estar yo acá editando algún video O algo Y digo Ahora quiero jugar Xbox Me vengo Y empiezo a jugar Vean Tengo de imagen a patitas Ahí está el gran cameo de patitas ¿Qué pasa patitas? Como ven acá Ya pudieron ver que tengo Una pequeña pantallita también Para poder jugar al Xbox O al Playstation Que tengo por acá Es mi Playstation 4 Con mi mando rojo Me encanta Acá tengo un PSP Para cuando me voy de viajes O cosas así Acá podemos encontrar Un micrófono Blue Yeti Este está bastante cool Con este grabo los gameplays Igual tengo la capturadora De este lado Podrán ver que esta capturadora Nada más la conecto O al Play O al Xbox Y una vez que esté conectado todo Ya nada más faltaría Que esto se pase a la computadora Por acá atrás Como podrán ver Tenemos un teatro en casa Son unas bocinas Están alrededor de todo el cuarto No se las puedo enseñar Porque está algo tirado del cuarto Acá tenemos este pequeño lente Para la cámara Es mega ultra HD Enfoca muy chido este lente Creo que ya lo han visto En alguno de los videos Oye, oye Es mi silla EGWIN Lo malo con este lente Es que casi no podemos hacer zoom O sea zoom así como de Entonces por eso casi no lo utilizamos Pero igual está muy chida La calidad de este lente De este lado tenemos Un monitor curvo La verdad es que está Bastante chido Tiene el tiempo de respuesta De un minisegundo Y neta cuando estás jugando Es como de que lo captas Y luego es como de ¡Hostia! ¡Hostia! Y como pueden ver Acá tenemos un gran fondo De Miles Morales Me gusta muchísimo Como se ve Vean acá tengo Fortnite Acá tengo GTA También tengo varios videojuegos De Spiderman Con mods de mi traje Personalizado Pero aún no los voy a subir ¡La traición amigo! Pero esténse atentos Al canal de Brolant Porque ahí los voy a subir De este lado tenemos Al gran y épico teclado Con lucecitas Porque si no tiene lucecitas No es gamer Está demasiado épico También tenemos acá El mouse Que si le picas a este botoncito Cambia de color Está muy épico la verdad Me gusta muchísimo Debajo del mouse Tenemos una pequeña alfombra Con este pues se mueve Súper rápido el mouse Y me encanta mucho Es como súper ¿Cómo no se hace? Si lo sintieran se sienten bien Igual que mi silla ¿Eh güey? Acá si os tengo una lámpara de lava Porque la da un toque No sé Como más gamer Pero neta Me encanta muchísimo Cómo se ve esta lámpara de lava Es como súper relajante Estar así como jugando Pierdes una partida Te pones furioso Y la volteas a ver Y es como súper relajante Ver como cada burbuja de lava Se levanta Y una baja Tenemos un cablerío Porque imagínense Tener conectado todo esto A veces hasta yo me confundo No sé ni siquiera Qué cosa es qué Acá tenemos Un antipop Esto es para el micrófono Yeti Para que nos escuche como Todo el rato Cuando estemos grabando Gameplays o algo así Está bastante cool Siento que se ve bien profesional Así como de Voy a grabar una rola Amigos Qué agradable sujeto Por acá tengo un estante De videojuegos Donde podemos encontrar Que acá tengo Los controles del Xbox Tengo varios controles Para controlar Todas las luces del cuarto Acá tengo unos audífonos Súper épicos Súper gamers Con lucecita Vean, vean, vean Me los voy a poner Ostia Si me veo todavía más gamer ¿No? Ahora sí vamos a empezar Con los streaming Pero como les decía Acá en el mueble También tenemos Unos cuantos videojuegos De Xbox One Los de Playstation 4 Yo los tengo en mi cuarto Y ahora sí amigos Vamos con el plato grande Por acá tenemos El gabinete Con todos los componentes Para la PC Todo lleno de lucecitas Aquí en la pantalla Van a estar apareciendo Las especificaciones técnicas De la PC Que a muchos le interesan O igual a muchos no le interesan Pero estarán apareciendo En la pantalla Y ahora sí amigos Los dejo con unas tomas Ricolinas De mi humilde setup Y amigos Este fue mi nuevo setup La verdad es que Me encanta muchísimo Como quedó Recuerden ir a la página De Egwin Que se les dejo en la descripción Utilizar su código De descuento Iván Que les doy 20% De descuento En su compra De la silla gamer Muchísimas gracias Egwin Por la silla Esperen Esperen Iváncillo del futuro El muro de ganadores Claro que sí Iváncillo del futuro Y los saludos De este video Son para Eric-Dolip2005 Esteban-Spidey Juan.David-Rangel Les mando un saludote Gracias por apoyar el canal Ya saben que si quieren aparecer En el muro de ganadores Lo único que tienen que hacer Es compartir el video Con tres amigos Y que se suscriban Que estarán apareciendo aquí Pasemos con Iváncillo del pasado Y nos vemos en el próximo video Bye